García. Teresa es arquitecta, es la responsable en los trabajos que hacemos de apoyo al Ministerio de Fomento de la parte de Acústica y aunque no lo parezca, lleva más de 10 años trabajando con nosotros en este tema. Cuando quieras, Teresa nos va a hablar sobre métodos de evaluación del DBHR y el informe de evaluación de edificios como evaluación en la edificación existente. Cuando quieras. ¿Ahora no? Bueno, lo que iba diciendo es agradeceros vuestra asistencia al seminario y el objetivo de esta ponencia es hablar brevemente de los métodos, recordar cuáles son los métodos de evaluación del DBHR, sobre todo vistos desde el punto de vista del proyectista y cómo se justifica el cumplimiento de la normativa y lo que me parecía muy interesante era presentar el informe de evaluación del edificio que en el fondo se incorporó a la herramienta que tiene el Ministerio de Fomento para cumplimentar el informe de evaluación del edificio hace poco. Me parecía bastante más novedoso y la ponencia se va a centrar sobre todo en eso. Los contenidos son los siguientes. Primero haré un repaso muy breve sobre cuáles son las opciones que aporta el DBHR, sobre todo a la hora de justificar el cumplimiento con la normativa. Después hablaré del informe de evaluación del edificio, de la parte 4, que es la que habla sobre condiciones acústicas y luego cada una de las partes y su alcance y los contenidos de cada una de las partes. Y finalmente voy a terminar con una serie de conclusiones. Empezando por los métodos de evaluación establecidos en el código técnico, fundamentalmente a la hora del diseño tenemos dos métodos, la acción simplificada y la acción general. La acción simplificada consiste en una serie de tablas, supongo que todas las conocéis de sobra, donde aparecen las prestaciones acústicas de los elementos constructivos. De tal forma que si proyectamos elementos constructivos que cumplen cada una de esas prestaciones y en conjunto con una serie de buenas, de un buen diseño de las uniones y una buena ejecución, estaríamos cumpliendo el código técnico. La herramienta de cálculo, como todos sabéis, está basada en la norma 1EN 1, 2, 3, 5, 4, en las partes 1, 2 y 3, que establecen un procedimiento de cálculo del aislamiento acústico de recintos a partir de las características acústicas de los elementos constructivos. Ventajas e inconvenientes de ambas opciones, pues fundamentalmente la acción simplificada es mucho más rígida, está enfocada a vivienda, a obra nueva, está enfocada sobre todo a forjados homogéneos, y aquellos elementos forjados homogéneos, es decir, aquellos de hormigón macizo, ya sean aligerados o no, o forjados con chapa colaborante, y lo bueno es que no hay que realizar cálculos. La acción general, por contra, tenemos que realizar unos cálculos, pero sí que es verdad que permite una mayor flexibilidad, siempre teniendo en cuenta también sus restricciones y sus limitaciones. La acción simplificada es dificilísimo aplicarla en edificación existente, puesto que al ampliar esta opción lo que estamos es asumiendo una serie de condiciones en el edificio que generalmente no se dan en los edificios existentes. Asumimos que tiene que haber un suelo flotante, asumimos que las condiciones de flanco tienen que ser de determinada manera, y eso no va a pasar en los edificios que nos encontremos tradicionales o anteriores a la entrada en vigor de código técnico. La acción general puede aplicarse a edificios existentes con muchas restricciones. Si conocemos bien cómo son los elementos constructivos y sabemos sus índices de reducción acústica, sí que podremos hacer alguna estimación, de lo contrario, pues tampoco la podemos aplicar. Y, en realidad, en edificios existentes, una parte para empezar el proyecto en un edificio existente sería lo que es una inspección del edificio y un diagnóstico de este. Y, en este sentido, me parece bastante importante destacar cómo es el informe de evaluación del edificio y cómo es la parte 4, que habla sobre condiciones acústicas. En esta parte ha sido desarrollada por el Instituto Dardo Torroja, en colaboración con el Ministerio de Fomento y también con la ayuda de AudioTech. Y es una parte que complementa al informe de evaluación del edificio, que lo que es es un informe que es obligatorio en el caso de viviendas de más de 50 años y que valora cómo es el estado del edificio, el estado de conservación, valora cuál es el cumplimiento de la normativa accesibilidad universal, también valora su eficiencia energética y, finalmente, hay una parte que es voluntaria que también valora las prestaciones acústicas. El hecho de que sea voluntaria no quiere decir que sea una parte que deba despreciarse o que no sea importante. De hecho, yo animo a que se rellene esta parte en el informe porque lo que vamos a encontrar en ese informe es un checklist, es decir, es una lista de chequeo, que nos va a permitir detectar cuáles son los puntos más sensibles o los puntos más problemáticos dentro de un edificio. Sobre todo para las personas que realicen informes de evaluación y que no estén acostumbradas o no estén familiarizadas con los términos acústicos, es de bastante interés, puesto que lo que nos va a permitir es detectar muy bien cuáles son aquellos problemas. Muchas veces no se puede detectar con el informe los orígenes o las causas, pero sí dónde hay un problema. Y aparte, hay muchos aspectos que están detallados, que algunos de ellos, con una explexión visual, no pueden rellenarse, pero sí que es verdad que destacan aquellas partes que son importantes para conseguir un buen aislamiento acústico en los recintos. Como os he comentado, el IEE está orientado a edificios de viviendas o a aquellos de usos asimilables, como hoteles o residencias, a edificios de más de 50 años y también es obligatorio cuando hay edificios que pretendan solicitar subvenciones o ayudas públicas para obras de eficiencia energética o de adaptación a la normativa de accesibilidad universal o para mejorar su estado de conservación. Como os he dicho, es una evaluación preliminar, es decir, es una lista de chequeo donde lo que vamos a poder detectar son aquellos puntos críticos, se basa, pues como casi todos los informes, como las ITES, en una inspección visual, pero eso no quiere decir que no se deban hacer otros trabajos como catas o ensayos, que verdaderamente son de mucha utilidad a la hora de poder definir los elementos constructivos y poder rellenar el informe. Y verdaderamente pensamos que es una herramienta bastante válida para hacer un diagnóstico acústico. Y cuando hablamos de diagnóstico en los edificios, pocas veces nos referimos a la acústica, porque estamos más acostumbrados a hablar de la existencia de daños, defectos en los edificios, humedades, etc. Pero en el caso de la acústica sería el mismo procedimiento. Primero, tendríamos que detectar cuáles son los sistemas constructivos, detectar cuáles son aquellos fallos o aquellas patologías que podrían afectar al comportamiento acústico y realizar finalmente un análisis del mismo. Los trabajos para realizar este informe, pues primero la inspección, el estudio de toda la información previa, todo tipo de documentación relativa al edificio, si existe proyecto o no, si han existido distintos proyectos de reforma, pues todo esto nos aporta mucha información sobre el edificio, la visita, el levantamiento de planos, fotos, si es posible realizar catas o calas, lo cual sabemos que muchas veces es muy difícil, porque además para determinar algunos aspectos, por ejemplo, si existe material absorbente en una cámara o cómo son los herramientas, tendríamos que hacer una cala grande para poder ver qué es lo que hay dentro. Y finalmente una herramienta que me parece muy útil, que es la realización de ensayos, que eso sí que nos va a decir en qué situación está mi edificio respecto al aislamiento acústico. Y por último, un tema que es muy importante es preguntar a los usuarios, porque verdaderamente ellos saben qué es lo que les molesta. Una precisión que hay que hacer antes es que el informe de evaluación del edificio es un informe que valora globalmente la situación acústica del edificio, pero todos sabemos que la calidad acústica se mide recinto a recinto, porque al final podemos tener un edificio que acústicamente, que podemos valorar global, porque está muy bien, pero a lo mejor hay determinados recintos, determinadas viviendas situadas al lado de un grupo de presión o de los ascensores que verdaderamente tienen problemas de ruido y no son tan buenas. Y todas estas circunstancias se pueden marcar en el informe, en los apartados correspondientes de observaciones. Y para todos aquellos que no estén familiarizados con la acústica y que quieran aprender algo más, sí que os recomiendo que se descarguen la guía de aplicación del DBHR, donde muchas veces en esta guía se explica mucho de los conceptos que están también detrás del informe de evaluación del edificio. Es muy importante ver que, a pesar de que este informe es voluntario, sí que pensamos que gracias a este informe se puede hacer un diagnóstico, se pueden detectar puntos que son problemáticos y que pueden afectar a los usuarios, que muchas veces los usuarios asumen como imposibles de solucionar y que verdaderamente sabemos que cada obra de rehabilitación puede ser una buena oportunidad de mejorar algo, las deficientes condiciones de los edificios en los que vivimos y que muchas veces somos también conscientes de que tenemos problemas de ruido y la buena noticia es que hay soluciones técnicas y quizá en las obras de rehabilitación se puedan implementar estas soluciones para mitigar los problemas de ruido. Entonces, pasando ya en concreto a lo que es el informe de evaluación del edificio y las partes que lo componen, el informe consta de cinco partes, que son estas. Primero, hay una parte de datos generales, otra parte que son las condiciones de protección frente al ruido, que es la parte más extensa del informe y la que hay que hacer una descripción de los elementos constructivos, los que nos protegen del ruido exterior, es decir, las fachadas y la cubierta, las particiones interiores verticales, las horizontales, hay un apartado también de uniones y también hay un apartado sobre ruido de instalaciones y recintos de actividad. Una vez se ha realizado esta parte, el técnico debería hacer una valoración y también el informe contiene unos apartados sobre las recomendaciones de mejora, las medidas, el potencial de las medidas, como ha destacado Luis Vega en su ponencia, y un apartado sobre transversalidad, que es lo que indica cuál es la influencia de unas obras de mejora en otros aspectos del edificio, como puede ser el aislamiento térmico o la ventilación o la protección pasiva frente al fuego. Y finalmente hay un apartado donde el técnico adjunta todas las pruebas que apoyan ese informe. Entonces, empezando por los datos generales, básicamente la parte de los datos generales lo que hace es ubicar al edificio dentro de los niveles de ruido exteriores que le afectan. Entonces, en este apartado lo que nos vamos a encontrar, lo que nos va a preguntar la herramienta es si existen mapas de ruido, cuál es el índice de ruido día de la zona, si hemos considerado que se debía hacer algún estudio específico para determinar cuáles son los niveles de ruido exteriores, qué zona acústica, en qué zona acústica está. Y, por otro lado, hay otro apartado que nos habla de la distribución de ese edificio de viviendas. Si existen locales o existen locales de actividad o recintos de instalaciones cercanos a zonas sensibles, como pueden ser dormitorios o salones, la situación de las cocinas y los cuartos húmedos, que son lugares donde se producen ruidos en relación a los dormitorios o de las zonas comunes, es decir, escalera, ascensor, etc., en relación a las zonas protegidas. Y estos son los datos que nos vamos a encontrar. En principio, sería cuál es la localización del edificio con respecto al nivel de ruido exterior y temas como son los recintos del edificio y los recintos protegidos en relación con otros recintos que podríamos considerar que tienen fuentes de ruido en su interior. En la parte 2, sobre condiciones de protección frente al ruido, lo que contiene es un apartado en donde vamos a describir cuáles son las soluciones constructivas. No solo qué soluciones constructivas hay, sino también cuáles son las características de conservación. Y aquí hay que destacar que hay ciertos defectos, como por ejemplo agujeros, grietas, fisuras, que pueden también tener una incidencia en la acústica. Entonces, este tipo de datos son los que también vamos a encontrar en esta parte. Y finalmente, hay una parte donde nos van a preguntar sobre aspectos que muchas veces no pueden, desde el punto de vista de la patología de un edificio, no pueden considerarse que sean defectos o fallos, no serían daños en los edificios, pero sí que es verdad que pueden considerarse que tienen una incidencia en el aislamiento acústico, como puede ser el tema de las uniones, cómo se encuentran unos elementos con otros, o la situación de lo que son nuestras particiones o los forjados en relación con lo que son las instalaciones y los conductos de ventilación. Entonces, el primer apartado sería el de ruido exterior, donde las preguntas van a ir encaminadas a determinar cómo es la ventana, tipo de acristalamiento, tipo de carpintería, si existen holguras o deformaciones causadas por el uso, o si existe una falta de sellado o de estanquidad, porque verdaderamente sabemos que cuando analizamos el aislamiento acústico de una fachada, lo más importante es la parte más débil, que suele ser la ventana, y el capialzado también. Y sabemos que la parte ciega, en general, en toda la edificación tradicional, y la edificación existente, en la mayor parte de los casos, suelen ser fachadas pesadas, de ladrillo, que en realidad tiene un aislamiento acústico bueno y que en lo que es el aislamiento global de la fachada contribuyen mínimamente. Y solo es importante si se trata de fachadas ligeras, es decir, panel sandwich, o fachadas de madera, donde la masa sea inferior, hemos puesto este dato, 135 kilogramos metro cuadrado como referencia, y además, si estas fachadas no solo son ligeras, sino que además están en una zona muy contaminada acústicamente, es decir, como referencia, pues saber que estarían en una zona con un índice de ruido día mayor de 70 decibelios. De lo contrario, pues la verdad es que la información sobre la fachada no nos aporta mucha información desde el punto de vista del aislamiento acústico. Y dentro de las fachadas, importante los capialzados. ¿Por qué? Porque al final es el sistema de sombramiento más utilizado en nuestro clima y verdaderamente los capialzados que no son prefabricados, como el que vemos en la pizarra, en la diapositiva, que en realidad están hechos en obra, pues suelen ser muy poco estancos, no solo pasa el ruido, sino también pasa el aire, y verdaderamente son una vía de transmisión de sonido y verdaderamente son muchas veces los responsables de que el aislamiento de nuestras fachadas no sea muy alto. Por lo tanto, también va a haber preguntas sobre si existe un capialzado y en qué, cómo es la etapa, si existe mucha holgura entre lo que es el capialzado y el lugar por donde pasa la persiana. Y también algunas características de si las fachadas están en buen estado, si se muestran signos de deterioro, holguras, huecos, fisuras, deformaciones, pérdidas de sellado en las ventanas, que eso son motivo para pensar que el aislamiento acústico va a ser deficiente. Pasando de las fachadas a las particiones verticales, aquí en este caso, también lo que vamos a encontrar son una serie de preguntas que nos van a indicar que describamos cómo son los elementos constructivos de separación entre viviendas. Entonces, generalmente, pues la mayoría de la edificación tradicional nos vamos a encontrar hojas de fábrica. Si el edificio es antiguo y es de muros de carga, un edificio, por ejemplo, anterior a 1940, generalmente vamos a encontrar particiones masivas de pie, pie y medio, con un aislamiento bastante adecuado. Posteriormente, cuando empiezan a popularizarse las estructuras de hormigón armado y la estructura del edificio se convierte en una retícula de pilares y forjados, se tiende a aligerar mucho, mucho las particiones. Aparecen los ladrillos huecos, incluso huecos sencillos que separan viviendas, y entonces el aislamiento va a ser bastante, bastante pequeño y todo es unido a que generalmente nos vamos a encontrar cajas de enchufes y de mecanismos puestos en esa partición. Así que esto es lo que vamos a valorar, el tipo de elemento constructivo que tenemos entre viviendas. Y también tenemos que valorar cómo es su estado de conservación, en el caso de que existan fisuras, grietas, o, importante, desde el punto de vista acústico, si existen cajas de enchufes o de mecanismos eléctricos que estén atravesando todo el elemento o que estén enfrentadas, porque eso es un indicativo de una pérdida de aislamiento que luego voy a mostrar con un ejemplo. Y aparte también hay un apartado que son características adicionales y es que en edificación existente podemos encontrar de todo. Entonces, es importante la relación que hay entre los conductos de ventilación, los pilares y los elementos de separación como se muestra en la pantalla. De tal forma que, por ejemplo, podemos tener el caso de conductos de ventilación que estén comunicados entre viviendas y que en el fondo, a pesar de que, como en la pizarra, se ha construido una separación muy adecuada y muy bien ejecutada, pues al final existe una rejilla que pone en contacto dos viviendas, hay una transmisión aérea cruzada y por lo tanto, pues quizás hasta las conversaciones se pueden oír. Entonces, este tipo de circunstancias también son aquellas que se deben incluir en el informe de evaluación del edificio. Y, por ejemplo, este es el caso de una obra real donde una vivienda muy grande se segregó, sin embargo, las instalaciones de calefacción centralizada pasaban a través del elemento de separación entre viviendas. Pues esto también son circunstancias que hay que anotar y que afectan al comportamiento acústico de los elementos. Y en relación a las cajas de enchufe, muestro este ejemplo que es el de un hotel donde, bueno, esta es una parte de su planta, es normal, o sea, es un hotel con una distribución normal de habitaciones todas con los baños agrupados y donde se proyectó esta, es un ejemplo anterior al código técnico, se proyectó esta solución que es un panel prefabricado de ladrillo con lana mineral en el centro y donde las uniones entre las dos hojas del ladrillo están realizadas con un material elástico donde, siguiendo las condiciones de ejecución del fabricante, en laboratorio debería dar una solución más de 50 decibelios. Sin embargo, al realizar la obra se perforó toda la solución al meter las cajas de los enchufes de tal forma que estaban enfrentadas y encima perforando todas las soluciones y al final pues realizando medidas que se han hecho en el instituto son 41 decibelios la solución que dio y una vez ya arreglado pues la verdad es que el aislamiento aumentó muchísimo hasta los 55 decibelios. Entonces, este es un ejemplo de que si se pueden detectar este tipo de circunstancias se pueden detectar saber si los enchufes están más o menos enfrentados y esto es un indicativo de pérdida de aislamiento. En cuanto a las condiciones de los elementos horizontales lo que hay que definir también en el IE es qué tipo de elemento de separación horizontal hay. Entonces, espesor si se puede y también el tipo de elemento de separación. Entonces, sabemos que en la edificación hay dos tipos de elementos de separación horizontal. Por un lado están los forjados convencionales vamos, convencionales son los forjados homogéneos que están formados por son de hormigón con bovedillas o con casetones recuperables o no y losas y por otro lado están los forjados de madera generalmente compuestos por una serie de vigas de madera con unos revoltones o unos yesones y rellenos de capas. Entonces, tanto unos como otros lo que el informe va a preguntar es si existe un suelo flotante porque en ambos casos las prestaciones a ruido de impacto son bastante deficientes. Entonces, la existencia de suelo flotante es un indicativo de si su aislamiento a ruido de impacto es adecuado y finalmente también nos va a preguntar si existe un techo y si existe un techo podemos considerar que sea acústico es decir, que sea un techo que por lo menos esté sellado todo el perímetro y que tenga absorbente acústico en la cámara. A partir de ahí hay otro apartado que es el apartado de uniones que es un apartado que tuvimos nuestras discusiones para incluirlo porque en realidad hace referencia a aquellas condiciones que se refieren a las uniones muchas de estas condiciones con una inspección visual no se pueden determinar. Si no tenemos una documentación buena al proyecto o no se ha hecho una cala es imposible y muchas de estas condiciones que va a preguntar el informe de evaluación del edificio no son condiciones que podamos encontrar frecuentemente en la edificación tradicional puesto que son tecnologías que a pesar de ser muy antiguas solo se han incorporado en la construcción de viviendas recientemente o sea, a partir de la entrada en vigor del DBHR entonces se trata sobre todo pues si existe un suelo flotante si se ha terminado bien el suelo flotante en relación con a independizar el suelo flotante de los paramentos y de los pilares si existen bandas elásticas algunos detalles sobre cómo son las uniones con la fachada y esto en realidad si no existen detalles o si no se ha hecho una cala no se puede terminar y muchas veces en los edificios antiguos ni siquiera podemos contestar a estas cuestiones pero si que nos parece importante incluirlas porque son temas que afectan bastante el aislamiento acústico entonces también queríamos hacer un poco de pedagogía y de difundir algunos conocimientos que los técnicos que en muchos casos van a enfrentarse a este informe y no van a tener a lo mejor muchos conocimientos sobre el comportamiento acústico van a necesitar y luego también hay un apartado que es ruido de instalaciones y en este caso está dividido en cuatro partes primero lo que se refiere a los recintos de actividades y recintos de instalaciones en instalaciones también están englobados los recintos de actividad puesto que al final desde el punto de vista del código técnico tiene la misma exigencia hay otro apartado que habla de la situación de equipos si estos están en zonas exteriores están en la cubierta y pueden afectar a otros recintos del edificio trata también de las redes de conductos y también de algunas instalaciones como por ejemplo las maquinarias de los ascensores las puertas de garaje o por ejemplo la red descolgada de cuartos húmedos que suele ser un problema de un foco de ruido en las viviendas en cuanto a los recintos de instalaciones nos vamos a encontrar este tipo de preguntas si existe un techo acústico si está enlucido si está trasdosado si tiene un solo flotante si existe material absorbente en cuanto a la situación de equipos ya sean grupos de presión calderas extractores de garaje climatizadoras etcétera nos va a preguntar dónde están situados si existe un sistema amortiguante entre el entre nuestro entre el equipo y la estructura del edificio y si existen y si los pasos de las tuberías de ese equipo con los paramentos están bien selladas también vamos a ver preguntas que van a corresponder las redes de instalaciones y que inciden en aquellas partes como por ejemplo si existen codos cerca de recintos protegidos porque entendemos que bueno que al final codos en bajantes tiene que haber al final los bajantes se tienen que que se tienen que desviar en algún momento pero si estos codos están en zonas sensibles como un dormitorio sí que es verdad que es un punto potencial de una molestia bastante grande del edificio y que este fallo de diseño es difícil de subsanar luego en obra también hay apartados sobre instalaciones y de ascensores cuartos húmedos etcétera y generalmente lo que nos va a preguntar es si existe un sistema amortiguante cosas que podemos detectar a simple vista y si los cuadro maniobras está sujeto con elementos elásticos o amortiguadores y aparte también hay preguntas sobre la red descolgada de cuartos húmedos ya que es cuando la red descolgada de cuartos húmedos atraviesa el forjado y discurre por el recinto inferior generalmente podemos escuchar pues todos los ruidos de la instalación entonces saber si está sellado si tiene un falso techo acústico si tiene abrazaderas elásticas si los pasos de la red descolgada de cuartos húmedos con los otros elementos constructivos están correctamente sellados de forma elástica etcétera es importante destacar que el tema de ruido de instalaciones está muy orientado a instalaciones propias de edificios de viviendas vale además este apartado nos va a definir donde están los problemas cuáles son los puntos críticos pero muchas veces con una simple inspección visual no podemos determinar cuáles son las causas que generan esos problemas es decir vamos a poder decir si la red de fontanería causa ruido pero pocas veces vamos a poder saber si ese problema depende de una característica de diseño como por ejemplo unas velocidades excesivas o si son problemas debido a la instalación y una vez definido cómo es nuestro edificio entramos en la valoración y entonces tendremos que valorar si desde el punto de vista de la protección frente al ruido exterior desde el punto de vista de la protección frente al ruido interior particiones verticales horizontales si desde el punto de vista de la protección frente al ruido de impactos y del ruido de instalaciones si nuestro edificio es bueno razonable regular o deficiente y en este sentido no existen recomendaciones que el edificio es de una manera y no hay edificios de libro entonces la valoración es algo que debe hacer el técnico en función de lo que haya visto en el edificio lo que el feedback que haya recibido de los usuarios y los problemas que sean más más importantes así que sí que es verdad que como ha dicho Luis Vega sí que entendemos que como una propuesta podría considerarse que el estándar actual que es el nivel exigido en código técnico sería pues un nivel bueno y a partir de ahí como entendemos que la edificación y nuestra experiencia en edificación existente es que las prestaciones son menores y en algunos casos bastante menores pues tendríamos pues este tipo de gradación entre lo que sería bueno razonable mejorable y regular y deficiente vale en saltos de 5 en 5 decibelios desde lo que es el objetivo que es el cumplimiento que entendemos que sería el cumplimiento de la normativa y como ha dicho Luis también en el instituto hemos hecho algunos trabajos en los cuales pretendemos caracterizar las soluciones más más normales que nos encontramos en la edificación existente generalmente ya os he comentado que suelen ser fábricas las más antiguas generalmente son fábricas de más de un pie de espesor con un aislamiento que podemos decir que es bastante es razonable cercano a los 50 decibelios y a partir de ahí cuando se empiezan las soluciones a aligerar pues tendríamos resultados regulares e incluso deficientes estos los estudios que hemos realizado muchas veces corresponden con valores calculados pero otras veces corresponden con resultados realizados en ensayos y comprobados en ensayos in situ y en el caso de forjados cuando se trata de forjados homógenos es decir aquellos forjados de hormigón generalmente lo que tenemos es que el aislamiento a ruido aéreo es bastante razonable porque cuando hablamos de forjados o de elementos de separación horizontales en edificación existente en realidad pocas veces hay un suelo flotante es decir pocas veces hay una lámina antiimpacto elástica que separe nuestro nuestro solado de la estructura del edificio entonces generalmente nos encontramos con un forjado más una gran cantidad de capas de relleno de nivelación que al final lo que hacen es aumentar la masa aumentar el aislamiento y generalmente en el entorno de los 350 kilos 400 tenemos unos aislamientos razonables a ruido aéreo a ruido de impacto el aislamiento es deficiente porque al final encontramos valores cercanos a los 80 decibelios de aislamiento a ruido de impactos y en el caso de forjados de madera las circunstancias son dependen mucho de lo que nos encontremos aunque no sean elementos que podamos clasificar como homogéneos sí que es cierto que al final están llenos de capas de relleno y en función de cantidad de esa masa y de esas capas de relleno pues tiene una prestación mayor o menor en este ejemplo de un forjado medido la masa es 200 kilogramos es bastante ligero el espesor son 21 centímetros y las prestaciones son 48 y 67 que no llegarían a cumplir el código técnico sin embargo otro tipo de forjado también en edificación tradicional con un espesor total de 40 centímetros tiene unas prestaciones bastante mayores sobrepasando lo que son las exigencias del código técnico así que en función de las capas de relleno en el caso de forjados de madera tendremos unas prestaciones u otras y una vez realizada la valoración llega el momento de definir cuáles son las medidas de mejora si es que las hay y en este sentido hay que describir la medida hay que hacer una valoración técnica en la que se contemplan los aspectos técnicos pero también entiendo que los aspectos urbanísticos y los aspectos de protección del patrimonio a veces las medidas no podrán ser posibles porque urbanísticamente no sean posibles o porque no interesen o porque hay algún tipo de protección en este edificio y también una valoración económica y también analizar cuál es el potencial de esas medidas entonces en función de nuestro criterio debemos decir si con esa medida alcanzaríamos un nivel alto de protección frente al ruido medio o bajo y también es importante pensar que el edificio es uno la obra de rehabilitación no es que sea acústica ni que sea térmica es decir hay una obra de rehabilitación y entonces hay que valorar cuál es la incidencia de unas medidas propuestas en relación a otros aspectos del edificio y voy a pasar muy alto por las medidas de mejora pero voy a dar algunas ideas frente al ruido exterior cuando tenemos problemas de ruido exterior lo principal es sustituir generalmente el problema suelen ser las ventanas entonces la principal medida es la sustitución de estas ventanas por ventanas estancas con capa alzado prefabricado ventanas de clase 3 vidrios dobles vidrios asimétricos laminados etcétera o si no una ventana doble y si que es cierto que a menos que la fachada o la cubierta sean ligeras es decir paneles sandwich paneles de madera y esté en una zona muy contaminada acústicamente el índice es decir con un índice de ruido de día de 70 decibelios las adaptaciones en el muro de fachada no conducen a un aumento del aislamiento acústico y esto es importante recalcarlo porque ahora mismo con la rehabilitación energética se hacen muchas rehabilitaciones con SATES y verdaderamente no afectan mucho al aislamiento acústico y de hecho tendríamos que hablar mucho porque incluso en algunos casos ni siquiera aumentan sino que pueden disminuir un poco su aislamiento en cuanto a las medidas de mejora de las particiones verticales todos sabemos que la primera aplicación casi perceptiva en el caso de que hay si están rozas o el muro no esté bien no sea estanco sería la aplicación de enlucidos de yeso mortero y sellado y el perímetro de los trasdosados o de los muros la inserción de los materiales absorbentes en las cámaras que podría ser una solución aunque lamentablemente tampoco tiene mucha incidencia en lo que es la prestación final la inclusión de trasdosados de placas de yeso laminado adheridos autoportantes por una o por las dos caras o los trasdosados de ladrillo con bandas elásticas y material absorbente en la cámara es importante también como ha dicho Luis Vega el tema de las uniones puesto que al final lo que se pretende en acústica es hacer el efecto caja dentro de caja es decir de solidarizar los dos recintos y limitar las transmisiones por flancos que pueden observarse en esta diapositiva en el cual la hoja exterior de la fachada comunica dos recintos directamente y al final la prestación de aislamiento acústico por mucho que sea trasdosado y se haya ejecutado muy bien esa solución no produce un gran aumento del aislamiento acústico sin embargo ejecutando un corte en la hoja interior de la fachada sí que es cierto que que se consiguen unos valores de aislamiento bastante cercanos bueno que sobrepasan el código técnico en cuanto al ruido interior de particiones horizontales la principal medida es en el caso de ruido de impacto es instalar un suelo flotante es decir un material elástico entre el solado y la estructura del edificio entonces hay estos generalmente hay estos tres tipos de suelos estas tres tipologías las taremas flotantes las soleras secas o los suelos flotantes de mortero que tienen unas mayores prestaciones que los dos anteriores y ese problema es el aislamiento a ruido aéreo la principal solución es instalar un techo un falso techo con material absorbente acústico en la cámara y un buen sellado en el perímetro y en el caso de las instalaciones las medidas de mejora solo pueden realizarse mediante un estudio bastante específico de esa instalación en realidad las instalaciones tienen dos problemas uno el ruido aéreo y el ruido estructural transmitido y generalmente es el ruido estructural el que es más problemático porque al final son vibraciones que se transmiten a recintos que pueden estar muy alejados de los lugares donde se originó y verdaderamente en este caso lo que se trata es de estudiar la instalación estudiar por qué provoca sus niveles de ruido a veces es palpable por ejemplo hay muchos casos hemos visto bastantes cuartos de instalaciones de ascensores y ninguno tenía materiales unos amortiguadores justo en la base entonces a veces es simplemente tan palpable como eso y en ese caso pues actuar en el origen de esas deficiencias y en ese caso pues por ejemplo diseñar un sistema amortiguante adecuado a esos problemas que generalmente van a estar en aquellos puntos de contacto entre la instalación y la estructura del edificio y por último ya os he comentado que el edificio es único entonces habría que valorar cuál es la incidencia de unas soluciones que se propongan con respecto a otras prestaciones en muchos de los casos pues verdaderamente una actuación que mejore el aislamiento térmico o que o que mejore el aislamiento acústico pues van a ser positivas en ambos sentidos pero no siempre es así entonces esto también tiene que ponerse en el informe y finalmente como os he dicho al principio para hacer el diagnóstico acústico son necesarias una serie de pruebas y comprobaciones y estas pruebas y comprobaciones deben adjuntarse también al informe entonces como siempre pues todo informe debe empezar con una visita al edificio donde pues se pueden levantar planos realizar fotos por supuesto es importante el estudio de la documentación es decir del proyecto del edificio y de los sucesivos proyectos de reforma que ya ha podido tener este edificio y si es posible pues la realización de calas catas o simplemente en algún lado del edificio donde a lo mejor pues se puedan ver y distinguir cuáles son los elementos constructivos que lo componen también es importante el caso de los ensayos de aislamiento acústico pues al final son la herramienta más válida que nos permite saber cuál de verdad es el aislamiento acústico del edificio cuál es el aislamiento acústico inicial y en el caso de que haya una reforma pues el aislamiento acústico final y importantísimo preguntar a los usuarios porque al final ellos son los que verdaderamente viven en el edificio y por mucho que se den guías y orientaciones pues al final son ellos los que saben cuáles son los problemas de ruido que tienen así que como conclusiones deciros que recordaros que el IEE el informe de evaluación del edificio y en concreto la parte 4 de este informe lo que contiene es una evaluación preliminar voluntaria de las condiciones acústicas del edificio donde se van a describir cuáles son los sistemas constructivos y se hace una valoración de si estos son los adecuados o no generalmente lo que podemos hacer con este informe es que es un checklist es detectar los puntos críticos vale y se va a apoyar casi siempre pues en una inspección visual y en catas encuestas ensayos etcétera y como nos gusta terminar siempre en realidad pues pensamos que pocas veces una obra de rehabilitación se hace por motivos acústicos en realidad las obras de rehabilitación ahora mismo pues con la rehabilitación energética y con la directiva de eficiencia energética pues en general las obras que se hacen en viviendas bien son o por energía o por motivos de instalar ascensores o instalar rampas etcétera o realizar obras de accesibilidad para mejorar la accesibilidad de estos edificios y pocas veces se hacen por motivos acústicos pero sí que es verdad que toda obra de rehabilitación puede ser una buena oportunidad para mejorar las condiciones acústicas de los edificios en los que vivimos así que con esto termino mi ponencia y muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta muchas gracias Teresa Teresa y si tenéis alguna pregunta y si tenéis alguna pregunta